En un santiamén todos los juguetes rodearon al intruso volando, mordiendo, gritando, ¡hasta que consiguieron inmovilizarle! Estaba a punto de echarme a llorar cuando me di cuenta de que lo pasábamos de largo. Rió Luxindo al ver mi desconcierto. No vamos a Plutón, querido amigo, sino a Nueva Plutón en la galaxia de Andrómeda. ¡Agárrate, que vamos a entrar en un agujero negro! ¡Gracias! Salí apuntado del agujero negro y antes de que reaccionara del todo, Luxindo me puso un espejito delante de la cara. ¡Había rejuvenecido cien años! ¡Y aquí estoy, con solo once años y todos mis juguetes antiguos en Nueva Plutón! Un cielo, un paraíso que los plutonianos emigraron cuando ya no cabían en su diminuto planeta. Un lugar cuya existencia permanece oculta gracias a que nadie quiere volver para contarlo. Eso sí, de lo que más me acuerdo de cuando era anciano, es de aquella aventura y del viaje fantástico que hice hasta llegar aquí, cuando vi todo el sistema solar. Mercurio y su color naranja, Venus blanco brillante, la Tierra marrón amarillento y azul grisáceo, Marte rojo pereza, Júpiter con nubes que cambian de color, Saturno y sus anillos multicolores, Urano verde azulado, el oscuro Neptuno y Plutón. Decirión, pálido e insignificante, Pálido e insignificante, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno y Plutón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno y Plutón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno y Plutón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno y Plutón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno y Plutón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno y Plutón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno y Plutón. 1, 2, 3, 5, 6, 7, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Marte, Júpiter,ol災i, plataformist,loop mañana, Júpiter, Marte, Júpiter, Juan Lena, Júpiter, Church, heard HTML, Netuno, Ventura, Júpiter, Re Randolph, Alejandro mates, Salvao, Netuno, dell'alternaturn criterio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 3,hr. Gracias.